¿A dónde irá a parar el cielo, amor mío, cuando acaben con todo el azul? ¿Dónde el rojo atardecer sobre el mar? Y el mar, ¿qué suerte tendrá el mar bajo un cielo sin color? ¿De qué color será el mar? ¿En qué paleta, de qué pintor quedará un poco de ese tono celeste para tus ojos de cielo? ¿A dónde irá a parar el color, amor mío? Tal vez todo será el mismo infierno. Pero, ¿existirá el infierno? No importa, yo te amo y tú me amas. ¿Y cómo será el amor, amor mío, cuando el odio finalmente gane la última batalla y no se escuchará en el aire ni un suspiro, ni un gemido de amante, una sola canción de amor? ¿Qué se dirán los que se aman? ¿Qué poemas leerán? ¿Dónde buscarán las palabras, las palabras que se dicen todos los enamorados? ¿Quedará alguna palabra? No importa, yo te amo y tú me amas. ¿Y qué pasará con este planeta, amor mío, cuando no haya más verdor, ninguna flor en los jardines, ningún árbol a donde treparse, ninguna hierba en donde revolcarse? ¿Qué frutos nos dará la tierra, amor mío? ¿Sobrevivirá la primavera? No importa, yo te amo y tú me amas. Y te amaré aún cuando no brille el sol y el día será una larga noche negra. Entre las ruinas del mundo te amaré, sobre las playas cubiertas de petróleo te amaré, bajo la lluvia radioactiva de un otoño de muerte te amaré, por los caminos que no van a ninguna parte te amaré, en los oscuros refugios antiatómicos te amaré. Y tú serás el sol, la verde primavera, el cielo azul, los siete colores del arco iris, la fruta fresca del día, el trigo y la rosa, el aire puro del planeta, el agua dulce de la vida, la música y la poesía, el mundo nuevo para ser, el sueño que no se derrumbó, el amor que sobrevivió. Y nunca, pero nunca, te sentirás sola, amor mío, y nunca, pero nunca me sentiré solo, amor mío, porque yo te amo y tú me amas. Gracias. 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 Gracias.